Su mirada. Siempre. Su mirada, siempre. Que sea una mirada profunda. Como siempre. Una mirada que te penetre, de esas que te penetran. Y es importante que tengan los ojos limpios. Sí. Bueno, pues... Según Jordi Costa, dice que ser actor porno no solamente se trata de follar, sino de saber hacerlo ante las cámaras con la capacidad de superar las fantasías del consumidor. Y en el fondo lo compara un poco como a un actor de artes marciales, Jordi Costa, que sabe bastante de cine. Yo solamente quiero destacar que los mejores actores de porno, o los que más dinero han ganado en el cine porno, son Rocco Sifredi, más conocido como el semental italiano, 23, señores. ¿23 qué? 23 de aquí. Nacho Vidal, 25, ¿sabes? Qué buena rima también. O sea, le saca esto al otro. Sin Mitchell, es un actor de raza negra con más de 600 películas, 26. Ya empezamos a acercarnos. Qué joven es, ¿no? Ya, vamos acercándonos a la media española. Y John Holmes, cuya biografía se tituló Una medida en pulgadas, posee el récord de cine porno con 35 centímetros de salchichón. Quiero decirte... Tiene truco. Sus hijos paseaban en bicicleta por encima de su pene y les daba para hacer dos vueltas. Yo vi una vez una película de Marilyn Chambers, que tú conocerás, una actriz porno. Hicimos la mil y juntos. Y el artista invitado era la polla de John Holmes. No salía John Holmes, salía solo. En una escena, en un barco, que sacaba la polla por el barco, y entonces Marilyn Chambers le hacía un trabajo, una felación, una felacióncita. Y no salía John Holmes, solamente era el pene de John Holmes. Como lo pongas es lo mismo, da igual. Al final, todo radica entre lo mismo. Yo creo que es cuando... Van Gaan. Cuando se corren en la cara y dicen... Van Gaan. Es como, déjame. Bueno, es sexo grupal entre varios hombres y una mujer. El récord lo ostenta la actriz Lisa Sparks, que se quedó a las puertas del Kilobank con 919 hombres. ¿Qué dices? Se ponen todos alrededor de ella y... ¿Y la penetran todos? Y le dan lo suyo ahí. Imagínate la cara del 920, ¿no? No, no, ya no, ya, ya. Estoy fría. Ay, chico, que me desmotiva. Bueno, Pepe, ¿qué es un bukake? Hombre, bukake. Bukake es... Bukake, no es repostería. Es como se llama en Turquía la genitalia femenina. No, un bukake es una mujer rodeada por varios hombres que eyaculan en su cara. Aquí sí que es el rollo de círculo y ella de rodillas en medio. Un poquito viendo hacer lo que le viene, ¿no? O sea, que aquello que hacíamos de pequeño. Bueno, vamos contigo, Javier. No, eso era masturbarse en grupo, o sea... Javier, ¿qué es un fish fucking? ¿Un qué? Fish fucking. Fish fucking. Es o bien, si es fish... La trucha. Fish. Es... First. Fish, cuando acabo en té, es... Es practicar sexo con el puño de alguien. Sí, señor. Introduciéndolo en la vagina o en el ano. Ah, bueno, yo ahí no me meto. Sí. Y, Melani, ¿qué es el género gonzo? Eso no es lo de... así que se ata y se ponen cinta aislante en la cabeza. No, eso es la ETA. No, el género gonzo coloca al operador de la cámara directamente en la acción, hablando con los actores o incluso siendo uno de ellos. Es el propio actor el que, mientras está empujando, pues aún lleva... le da tiempo de poner la cámara y hacer un plano. Como los callejeros, ¿no? Sin moverse, sí. Un poco callejeros, ¿no? Sí, un poco callejeros. Bueno, ya la vamos ya a la hora de competir, entonces vamos ya con las preguntas para cada uno. Comenzamos por Melani. ¿Cuál es el mayor país productor de cine porno? Te voy a dar tres opciones para que la cosa sea muy sencilla. A, Estados Unidos. B, Hungría. C, Alemania. Hungría. Muy bien. Qué seguridad. Se estima que la industria pornográfica supone el 0,5 del Producto Interior Bruto del país. Joder. Ojo a los húngaros. Con el frío que hace allí, pues normal, algo tendrán que hacer. Vamos contigo, Javier. ¿Cómo se titula la primera película porno europea en tres dimensiones? Sí. Estas son las que hablamos de las que te pueden dar cualquier cosa. En la opción A, X1. Opción B, D, X3. Mucho tiempo tampoco pierden, ¿eh? Y C, Alicia en el país de las mamadillas. D, D, X3. D, X3. ¡Oh! No, D, X1. X, 1. X, Javier. Una cosa. Esta ambientada, perdona, esta ambientada en un futuro apocalíptico de sexo y drogas. Y ha sido dirigida por Daniel Casas y por tal... Protagonizada por Silvia Rubí. Toma tu pregunta, Javi. Vamos contigo, Pepe. ¿Cuál es la primera película porno española? A, regalo de cumpleaños. B, consultorio de señoras. O C, Lilian, la virgen pervertida. El abuelo no figura ahí, ¿no? El abuelo no. Pues... Debería ser posterior. Dile la primera. Regalo de cumpleaños. No, la segunda, quería decir. Consultorio de señoras. Sí. Pues es la tercera. Dame tiempo y voy a darle llegado. Si hubieras insistido un poquito más. Estamos hablando de Lilian, la virgen pervertida del año 83 de Jesús Franco, que se convirtió en la primera película española del porno legal, en la legalidad. La virgen pervertida. Y vamos con la tuya. Edu, ¿qué actor porno se conoce como el puerco spin? A, Julián Andretti. B, Ron Jeremy o C, John Stagliano. ¿John Stagliano? Pues mira, pues no. Pues no estaba Tangliano, ¿no? Pues no está Tangliano, no. Es Ron Jeremy, un actor que hacía porno y que estaba caracterizado en que se podía quedar un fin de semana en casa sin salir, sin que le hiciera falta nada, porque se podía hacer una autofelación tranquilamente, el que hemos visto en la película ese, se doblaba de tal manera que él mismo podía autofelacionarse, abrazarse, el torso chiquitico o la... Está operado. Muy elástico, ¿no? O la otra larga. Le faltaban varias costillas, está operado. ¿Qué me ha salido la tarjeta? Yo creo que tenía un cacharro bastante grande. Una tarjeta, ¿no? Es que has fallado, pero bueno, no importa, a pesar de haber fallado, tenéis unos regalos, yo creo que la más ilustre en el tema del sexo y la más consciente de todo ha sido Melanie. Sí, seguramente. Por lo tanto, le vamos a regalar una cosa que es una prenda que llevan las actrices porno entre escena y escena, que es un batín japonés. ¡Ay, qué bien! Muy bonito. Esto es lo que se ponen para no enfriarse entre una escena y otra. Muy chulo, muchas gracias. Que es muy bonito. Qué bonito, ¿eh? Y a ti, Edu, como vemos que te falta un poquito todavía para llegar, me he permitido comprarte unos cuantos títulos de los chinos, pillada en el curro. Cuatro para comer, aunque solamente come ella, lío en el bar y hasta el fondo, que esta ya es de reportajes de estos, ¿sabes? De investigación. De investigación. Las ves primero enteras para elegir la escena mejor. Esto no me llega al domingo. No. Y a ustedes, ustedes, emplazarles para una edición más de Ilustres e Ignorantes, ya bien sea aquí en la Sala Galileo Galilei, donde estamos muy a gusto, o en nuestro platocito. Hasta el próximo programa y gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Estoy suscrvoice. ¡Gracias por ver el video! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡300,év broadenadas para las redes sociales! ¡Inastianizar!